Hola, hola. Te voy a mostrar cómo se hace una causa peruana con puré instantáneo. Lo estoy rellenando con una salsa que se hace en Alemania. Y acá empezamos. Este es el puré instantáneo que se disuelve con agua. Ya más o menos tú puedes calcular una taza. Y luego se le echa sal, limón y aceite. Ahí está listo. Le puse aceite de oliva. Ahí está, extra virgen. Ahora un envase con plástico para ir haciendo una capa. Luego la segunda capa, cebolla, con esta salsa que te digo. Mirad, las paltas en el supermercado. Un poquito negras porque no hay paltas acá en Alemania. Y ya está, la segunda capa y listo. Ahora lo volteo, el plástico y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Oiga, prepáralo. Es muy rico. Esa es la papa peruana verdadera. Papa amarilla. Mire esa palta. No tiene punto de comparación. Suscríbete.